Hola, mis amigos de YouTube, un abracito gigante. Hoy les traigo un pequeño video de cómo hacer un bolsillo con solapa para una chaqueta de sastre. Como estoy enseñándose el proceso, pues obviamente no estoy trabajando sobre la tela que se debe trabajar una chaqueta como esa o un bolsillo como este, ¿verdad? Es solamente quiero enseñar el proceso. Y bueno, también lo subo porque me tengo que reivindicar con mis bellos en Facebook porque lo hice hoy en la mañana por la página en vivo y me equivoqué. Qué vergüenza. Pero bueno, de los errores se aprende y por eso me tocó repetirlo, ¿verdad? Entonces, espero que les guste. Si quieren, se suscriben y me regalan un like y me ayudan a compartir. Les agradezco infinito. Vámonos entonces a la mesa de trabajo. Hola, amigos. Hoy vamos a trazar o vamos a realizar un bello, un bello bolsillo con tapita o con solapa para una chaqueta sastre elegante. Lo primero que vamos a tener a mano, lógicamente, es nuestra piecita de tele y vamos a trazar una línea. Yo aquí voy a enseñar ese proceso. Todo eso se hará sobre ya el patrón hecho. Entonces, vamos a trazar una línea que me dé como ancho. El ancho de mi bolsillo. Puede ser de 14, 15 centímetros. Recuerde que es de acuerdo al patronaje. Yo nunca enseño anchos, sino a equilibrar dentro del patronaje. Entonces, yo en este caso le voy a dar un ancho de 14 centímetros. Y seguidamente vamos a formar la cajita del bolsillo. A la cajita donde irá la otra pieza o por donde va a entrar la mano, mejor dicho, y la vamos a hacer de 1, 2 centímetros. Hay gente que la hace hasta 3 centímetros. Realmente esto es al gusto. ¿Ok? Voy a alargar hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados las líneas que marqué porque ellas me van a servir luego para la ubicación de nuestro bolsillo. Muy bien. Tengo listo entonces la cajita del bolsillo. Ahora vamos a armar la primera vista o la primera pestaña o la primera pieza que va a ir sobre nuestro bolsillo. Este ribetico pequeñito. Lo voy a sacar. Voy a sacar un recuadro de 5 centímetros de largo por el ancho del bolsillo y va a tener 2 centímetros de más al lado y lado. O sea que si el ancho del bolsillo es de 14, el ancho de esta pieza será entonces de 18 centímetros. ¿Sí? 14, 16, 18. ¿Sí? Porque llevará 2 centímetros a cada lado. Vamos a recortar la pieza y la vamos a entretelar después y la vamos a planchar. Bueno. Ahora vamos a sacar lo que sería la tapita de nuestro bolsillo. La tapita tiene que tener el mismo ancho del ribete inicial que acabamos de hacer y va a tener un largo de 10 centímetros. Lo vamos a doblar. Quedaría en 5 menos el centímetro de costura. Quedaría en 4, 4 y medio. Seguidamente, después de recortarla, nosotros la vamos a entretelar. Y después de entretelada, nos quedó lista nuestra pieza para empezar a formar nuestro precioso bolsillo. Bueno, después de tener, mira, la tapita lista y la pestañita lista, lo siguiente que yo voy a hacer es a cerrar a los costados, cerrar al lado y lado nuestro hermoso bolsillo, ¿ok? Debemos cerrar de acuerdo a la medida que tomamos. Es decir, al cerrarlo, nos debe quedar del ancho de la casita de nuestro bolsillo. Entonces, lo puedes marcar, si quieres, así como lo estoy yo haciendo en este momento, lo marcamos al lado y lado y nos queda lista. De ahí, nos vamos a ir a la máquina a cerrar nuestro bolsillo. Después de cerrarlo, lo vamos a voltear y le vamos a pasar un pespunte a el contorno, ¿ok? Vamos a acomodar muy bien las puntas para que salgan bien y nuestro bolsillo nos quede bellísimo, ¿ok? Y vamos a pasar un pespunte a el contorno. El siguiente proceso que vamos a hacer es que vamos a tomar la pestañita o la vista que hicimos y la vamos a pegar así, como lo estás observando, al ancho de el prensatela, le vamos a pasar una costura, es decir, los vamos a unir con una puntada recta. Bueno, mira, es así como nos tiene que quedar uniditas. Ahora vamos a pegar esta pieza, ¿sí? La vamos a pegar a la cajita de la manera como lo estás observando. Después de pegar, vamos entonces a montar la talega de nuestro bolsillo, que debe tener el mismo ancho de la vista inicial, ¿sí? Y la vamos a pegar por sobre la línea de la cajita que nosotros hicimos. Vamos a pasar una puntada recta y que nos quede exacto al lado y lado. Después de pasar esa costura, vamos a tomar una tijerita para abrir la parte del centro, pero lo voy a hacer por el otro lado. Y de una vez voy a revisar que las costuras me han quedado exactas, alineadas la una con la otra. Cuando ya estoy segura de que esto está bien, entonces voy a tomar la tijera que tenga yo a la mano y lo voy a hacer por el revés porque realmente me queda mucho más fácil. Vamos a abrir esta cajita que inicialmente dibujamos y voy a piquetear hasta 2 centímetros antes del final. Cuando esté 2 centímetros antes del final, voy a llevar hacia un lado y hacia el otro lado la tijera. Lo mismo haremos hacia, en el otro lado. 2 centímetros antes cortamos y cuando llegamos a esos 2 centímetros vamos a hacer piquetico al lado y lado. Luego de esto vamos a girar toda nuestra pieza hacia adentro. Muy bien, observa. Las dos pestañitas que van a quedar por fuera de la tapita del bolsillo de la solapita. Ellas van a quedar por fuera porque recuerda que a la tapita le tomamos la costura. Le cogimos la costura al lado y lado. Entonces es así como nos queda. Mira, las piecitas por fuera, pero la tapita nos queda exacta en los orillos. Entonces, observa, nos tiene que quedar súper alineadita con los costaditos de esta manera. ¿Ok? Mira, totalmente alineadita a los costados. Muy bien. Ahora voy a levantar mi tela y voy a pasar una costura por esta pestañita. ¿Ok? A un lado y al otro lado también. Bueno, así nos va quedando. Ahora vamos a montar la talega. Voy a voltear hacia el otro lado para que observes cómo se ve la taleguita. Y vamos a cortar la otra parte de la talega. Usted puede realizar esa talega completa o la puede hacer en dos partes como lo voy a hacer aquí. En lice de enseñanza yo la enseñé y la enseñé a hacer entera. Pero realmente es que como tuve una equivocación, estoy repitiendo el video. Entonces ya no me quedaba más tela para sacar la taleguita entera. Y la voy a sacar entonces en dos partes. Una talega. Coloqué el pedacito de tela una encima de la otra. Y tienen que salir las dos taleguitas completamente igualitas. Bueno, luego de que igualamos nuestras taleguitas, voy a unir esa taleguita, la de encima, la que acabé de cortar, a la pestañita que me quedó cuando pegamos la vista y la tapita. Y la tenemos que pegar de tal manera que cuando giremos al otro lado se nos vea la costura organizadita, se nos vea la costura tapada y no que se nos vaya a ver como si estuviera hecho al revés. No sé si me hice entender. Muy bien. Entonces pasamos la costura, pegamos la taleguita y el siguiente proceso será cerrar al contorno nuestra talega. Vamos a unir las dos taleguitas. Vamos a hacer ese cuadradito. No hay necesidad de pasarle over porque esta es el bolsillo de una chaqueta sastre. Entonces, pues ella ya va forrada. Pero tú, si tú quieres agregarle calidad a tu chaqueta, puedes pasarle over lógicamente. Muy bien. Pasamos costura a nuestro contorno y técnicamente hemos acabado nuestro bolsillito con su lado. Mira tan bonito que nos queda por un lado, tan bonito que nos queda por el otro lado. Así que espero que te haya gustado, que lo coloques en práctica. Y bueno, mira, esta es la boquita del bolsillo. Bueno, Lizzy Lovers, aquí me reivindiqué con mi video en el que me había equivocado. Bueno, un abracito gigante para todos mis seguidores por YouTube. Chao, chao. Bendiciones. Espero que me regalen un like y que se suscriban. Ok. Espero que les haya gustado este proceso. Recuerden que yo soy Ana María y esto es Lizzy Enseñanza, un mundo de patronaje. Porque para mí el patronaje es un mundo, un mundo que tiene muchos caminos a través de los cuales llegamos al mismo fin. Y este es mi camino. Así que bienvenido a Lizzy Enseñanza, Academia de Patronaje Online. Chao, chao. Besitos. Gracias. 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 Gracias.